El gobierno de la presidenta Xiomara Castro a través del programa Becas Solidarias de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud establecen un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, para enviar así a 160 médicos hondureños a realizar estudios de posgrado en el área de Ciencias de la Salud, específicamente en 23 especialidades médicas en las distintas facultades de medicina que hay en dicho país. Entre las especialidades médicas a cursar y previamente identificadas como una necesidad para el Sistema de Salud Nacional se encuentran anestesiología, angiología, cirugía general, cirugía pediátrica, entre otras. Estamos en el evento de despedida de 150 becarios y becarias del programa Becas Solidarias que van a estudiar en la República de Cuba, tras un convenio que logramos hacer con la Secretaría de Salud y el gobierno de la República de Cuba. Hemos logrado esta coordinación luego de un enorme esfuerzo que se hizo a nivel presupuestario para ubicar el presupuesto de becas solidarias, los fondos para poder pagar a estos estudiantes. Tenemos un total de 23 especialidades distintas en seis facultades de diversas universidades en Cuba y los chicos están saliendo ya ahorita en estos días y como gobierno pues estamos muy contentos con la ministra acá que nos está acompañando para poder hacer este trabajo de coordinación y mandar a los jóvenes a estudiar. El monto de inversión es de 37 millones de lempiras que incluye el pago de los programas académicos y un seguro médico para el tiempo que dura la especialidad, además de un estipendio básico mensual para gastos de manutención. Una vez que las y los becarios hondureños hayan finalizado su especialización en Cuba, tienen el compromiso de regresar al país a poner en disposición los conocimientos adquiridos en su formación. En uno de los ocho hospitales en construcción por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para beneficio del pueblo hondureño. Hemos décadas de no observar a tanto joven con tanta ilusión viajando a cumplir una parte de ese sueño de vida que es la especialización y que este país, estoy segura, lo va a recibir cuando regresen con los brazos abiertos porque les necesita. Esta alianza entre Cuba, Cedesol, que es quien está proporcionando el financiamiento y salud, es histórica. Normalmente estas cosas se hacen de manera individual o ocultas, esto es transparente. Son chicos reales, con sueños reales, de municipios reales, de centros de salud reales, con grandes sueños. Así que feliz de este momento de poderlos reunir a todos previo a su viaje, de poder conversar con ellos para expresarles las grandes expectativas que como gobierno, como país tenemos de ellos. Por otro lado, la República de Cuba es un referente mundial en brindar servicios de salud de calidad a su población, además de contar con altos estándares educativos y avances médicos científicos en la materia de la salud. Por lo que este acuerdo de cooperación permite el fortalecimiento de relaciones interinstitucionales en materia educativa entre ambos países. No les voy a ofrecer que van al paraíso. Cuba está atravesando por dificultades económicas, producto de ese criminal bloqueo que durante 64 años han mantenido Estados Unidos contra Cuba. Van a ver quizás más dificultades, los que estudiaron allá van a ver quizás más problemas de lo que vieron en su momento. Pero nuestro sistema de salud se mantiene intacto. Quizás nos falten algunos suministros, pero el sistema de salud cubano tiene la capacidad de atendernos y atenderlos a todos ustedes. En este momento tenemos 3.000 médicos extranjeros haciendo especialidades en Cuba. La CEDESOL a través de su programa Becas Solidarias avanza una vez más con el otorgamiento de becas internacionales para fortalecer los estudios de las personas becarias. De igual forma, la CESAL, como ente rector de la salud en el país, seguirá trabajando en la formación profesional y fortalecimiento del sistema de salud en Honduras. En cámara y edición de Osvaldo García, para Noticias Noticéis, les informó Rocío Urbina.